El suboficial de Tercera Rafael Walter Córdoba Ríos El suboficial de Tercera Rafael Córdoba Ríos El féretro, con sus restos, envuelto en una bandera bicolor, recibió los honores correspondientes en sentida ceremonia presidida por el jefe del Frente Policial Guayaga, General Marlon Savinsky, y del jefe antidrogas, Coronel Jorge Linares. Este hecho es un dolor causado a nuestras filas, es un argumento de fe, de esperanza, para nosotros ubicarlos y capturarlos, los fortalecen. En otro sector de la ciudad, el trabajador del proyecto especial Cora, César Rafael Saldaña Cimarra, fue despedido también, en medio de profundas muestras de dolor, por parte de sus compañeros de trabajo, antes de su traslado a la ciudad de Pucalpa, donde vivía con su esposa y familia. El cuerpo de Carlos Enrique Sedano Quisfe, por su parte, continuó siendo velado en el campamento del Cora, en esta ciudad. En Cusco, un médico que fue denunciado por violar hace tres años a una extranjera, sigue trabajando en el hospital Antonio Lorena. El director de este nosocomio manifestó que el galeno tiene una condena penal consentida. No obstante, el proceso en su contra está en la Corte Suprema. Una denuncia bastante delicada, hizo el director del hospital Antonio Lorena, el doctor Edgardo Jurado. Según las versiones del titular de este nosocomio, hay un médico que tiene una condena penal consentida por tres años, en segunda instancia, por haber violado a una paciente de nacionalidad extranjera. Además, que por protección de un congresista de la República, no se habría aperturado un proceso disciplinario en esta orden deontológica, como es el colegio médico. Por el contrario, dicho galeno, continúa laborando en el hospital Antonio Lorena. Es un trabajador acá en el hospital, que desafortunadamente también quiere hacer caprichos acá. Maltrata a los pacientes, el hospital se ha convertido en una suerte de lugar para poder jalar pacientes particularmente. No quiere operar en su emergencia, no cura a los pacientes. Entonces nosotros, digamos, lo sancionamos, ¿qué hacen? No, el problema, miren, nosotros estamos, miren, hay una sentencia penal consentida en segunda instancia, donde hay, digamos, pena privativa por tres años. A pesar de la insistencia de la prensa, el médico jurado no quiso dar el nombre de este mal profesional. En el colegio médico no se ha hecho absolutamente nada. Pero él sigue elaborando. Sigue elaborando. Y el Poder Judicial ha comunicado este hecho. En el hospital no se ha hecho nada. Lo único que falta es que se lo felicite a este mal. El jurado manifestó que se espera la opinión de la Corte Suprema para tomar las medidas correctivas. Frente a las constantes denuncias sobre negligencias médicas, la Federación Peruana de Administradores de Salud insistió en la necesidad de humanizar la atención en los hospitales públicos, proceso en el que se requiere incorporar de manera integral a los profesionales del sector, así como a los usuarios. Debido a las denuncias sobre negligencias médicas en los hospitales públicos, la Federación Peruana de Administradores de Salud, FEPAS, organizó un foro para buscar incorporar una visión humanizadora en la prestación de los servicios médicos. Lucy Ló, presidente de FEPAS, explicó que... En general lo que buscamos es que haya mucha mayor interrelación profesional, médico, profesional de la salud, sea médico, enfermero, obstetriz o odontólogo, quien esté dando la atención con el paciente y los familiares. Comunicarles claramente de sus diagnósticos, de los presuntos diagnósticos también, del tratamiento que va a seguir, de las implicancias que requiere un tratamiento, ya que sea que lo siga o que no lo siga, siempre una comunicación. También señaló la insatisfacción de los usuarios, sobre todo por el prolongado tiempo de espera para las citas, las fechas muy espaciadas para las citas, así como la poca calidez por parte del personal médico. Por eso, para Ló, esta humanización es la clave. Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de competencias técnicas, pues el gran compromiso es trabajar con guías de práctica clínica, protocolizar nuestras actividades y tener parámetros claros de actuación dentro de... Y eso es una tendencia a nivel mundial y que en Perú también se está trabajando. Sin embargo, la presidenta de FEPAS también señaló que hace falta una evaluación permanente de cómo se realiza la actividad médica, por ejemplo, cómo se hacen las consultas, las emergencias o las hospitalizaciones. Además de instaurar la autoevaluación, que en vez de generar desconfianza por parte de los médicos, genera un mejor desempeño para el bienestar de los pacientes. Y ante la negligencia de las autoridades en Chota, un grupo de pobladores llevó a cabo la limpieza de las canaletas para evitar inundaciones y derrumbes durante la temporada de lluvias. No quedó otra alternativa que organizarse. Los vecinos llevaron a cabo trabajos de limpieza de las cunetas para evitar inundaciones en la época de lluvia. Esto ante la inoperancia de las autoridades. Los trabajos contaron con la participación de menores de edad, mujeres y profesionales. Como usted lo ve, estamos casi todos los vecinos. Estamos trabajando aquí por ver que se mejoren estas calles porque está demasiado feo cuando llueve. Todo el material es arrastrado por las aguas, incluso a las casas de la parte de acá abajo. Tal vez quiera entrar el agua, no hay por dónde corra. Y en eso estamos trabajando. Son vías indispensables que necesitamos a las autoridades que de una vez por todo ya brinden el trabajo y un presupuesto que se haga este trabajo. Caso contrario, pues realmente no estamos contentos de la población porque realmente vemos que a otros sectores lo apoyan, que no tanto es el futuro de Chota y para acá medio que se olvidan. Los vecinos también mostraron su rechazo a las autoridades porque desde hace varios años gestionan el pavimentado de su sector y no son atendidos por los funcionarios de la comuna de Chota. El actuar de los vecinos fue tomado como ejemplo y en las últimas horas, vecinos de otros sectores anunciaron ejecutar trabajos similares en señal de protesta por la falta de atención por parte de sus autoridades. Y en Pucalpa, vecinos de la última cuadra del Gironarica denuncian que los carboneros contaminan el medio ambiente sin que ninguna autoridad pueda controlarlos o trasladarlos a zonas de menor riesgo. Muchas personas se dedican a la producción de carbón y esta actividad perjudica no solo al medio ambiente, sino también a los pobladores que ya no pueden solear su ropa, dado que el humo y la ceniza terminan ensuciándola de nuevo. El fiscal de prevención del delito ha visitado este lugar, pero solo quedó en ello. Los carboneros continúan generando contaminación. Yo soy una pobre mujer también que estoy a las justas. Y tengo un montón de ñatitos aquí que se enferman sobre ese humo. Pero ni así, mire, toda la ropa amarilla. ¿Cómo va a ser así? Por las noches a mí es peor. Peor, pues por las noches hasta un día casi en ciento y en mi casa. Y para ellos todo es bueno. Toda la noche, eso en la noche, tú te echas a dormir, ese humo, cómo transpiras. Y como están acostumbrados, no lo sienten, pero acá nosotros sí lo sentimos bastante. Los vecinos de la última cuadra del Girón Arica, en Pucalpa, señalan que sufren de malestares en su salud, debido a que sus pulmones están llenos de hollín, producto de la fabricación de carbón. Por ello, reclaman que la Fiscalía de Prevención del Delito y del Medio Ambiente no actúe con la celeridad que requieren. Gracias. 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 Gracias.